Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una palmera. Para hacer la palmera vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a usar gomas verdes y gomas marrones. De las verdes vamos a usar 34 gomas y de las marrones vamos a usar 25. También vamos a usar el telar y el ganchito para trabajar. Para mirar, el telar vamos a usar este telar para hacer la parte de las hojas, quitándole la hilera del centro, quedando solo las dos de los extremos, para que nos queden separaditas y nos dé bien juego. Y las hileras están puestas hacia el mismo lado. Si veis, la abertura de las hileras está mirando hacia acá y esta igual, las dos hacia el mismo lado. Luego ya os diré para hacer el tronco cómo lo vamos a hacer. Para hacer las ramitas vamos a coger una goma del color verde y le vamos a dar sobre el ganchito cuatro pasadas. Así. Cuatro. Después vamos a coger una goma de color verde y vamos a pasar las cuatro pasadas, las pasamos por esa gomita. Y nos queda así. Y ahora la vamos a pasar por otra goma. Y por último la pasamos por otra goma. En total hemos dicho las cuatro vueltas y luego una goma, dos gomas, tres gomas. Esto que hemos hecho lo vamos a colocar en cualquier pareja de pincho que queráis, pero en el pincho ahora de la derecha. Vamos a poner... Esta es una de las ramitas. Vamos a hacer otra ramita, que la vamos a hacer de otra manera para que vosotros luego elijáis cuál os resulta más fácil. En cualquiera de los pinchos le damos con una gomita cuatro vueltas. Tres y cuatro vueltas. Y ponemos una goma que vaya desde ese pincho donde hemos dado cuatro vueltas hasta su pareja. Sacamos las cuatro vueltas de la gomita sobre esa goma que hemos puesto. Y la llevamos aquí al centro. Así. Estamos haciendo lo mismo que aquí, pero de otra manera. Bajamos las gomas y colocamos otra goma más en la pareja de gomas. Y sacamos. Nos queda una gomita que teníamos y la que hemos puesto. Sacamos la de abajo por arriba. Y la llevamos ahí al centro. Esa sería la gomita número dos. Y ahora la gomita número tres. Ponemos tres gomitas. Como hicimos antes aquí. Sacamos la de abajo arriba. Y ahora con nuestro ganchito cogemos las dos partes de los dos pinchos. Y nos queda lo mismo que hicimos antes. ¿Veis? Tres vueltas y tres gomitas. Y lo vamos a poner también aquí. Ahí. Vamos a hacer una tercera vez lo que hemos hecho. Yo la voy a hacer con el ganchito, pero vosotros la hacéis como os sea más fácil. Y ahora vamos a poner una goma. Que vamos a pasar las tres vueltas. Otra goma más. Dos. Y otra goma más. Voy a coger esta del mismo color. Y nos queda otra vez. Tres gomitas y las cuatro pasadas. Esta la vamos a colocar, pero la vamos a colocar en el pincho de enfrente. El que haría pareja con el que hemos puesto estas. ¿Veis? Bien. Seguimos haciendo hojitas de la palmera. Cogemos una goma y le damos cuatro vueltas. Dos, tres y cuatro. Y ahora pasamos por una goma de estas cuatro vueltas. Y la pasamos por otra goma. Ya llevamos dos. Y tres. Pero a esta le vamos a poner una gomita más. Le vamos a poner cuatro. Cuatro gomas. Y la vamos a colocar encima de las de este lado. Ya tenemos ahí tres. Vamos a coger una gomita verde y le damos las cuatro pasadas sobre el ganchito. Y esas cuatro pasadas las pasamos por una goma. Pasamos por otra goma. Dos. Tres. Y a esta también le vamos a dar cuatro. Cuatro pasadas. Nos quedaría así. Y esta la vamos a colocar en esta pareja de pinchos. Fijaros. Aquí llevamos dos de tres y una de cuatro. Y aquí una de tres y una de cuatro. Una vez más, cogemos una goma verde y le damos cuatro pasadas sobre el ganchito. Y estas gomas las pasamos por una. Ya tenemos una. Esta sería dos. Tres. Y cuatro. Cuatro pasadas. Y la vamos a colocar en este pincho de aquí. Ahí ya tenemos todas. Una que tenía tres pasadas. Una de cuatro y otra de cuatro. Aquí tenemos una de tres, otra de tres, una de cuatro. Y vamos a hacer la última. Una, dos, tres y cuatro pasadas sobre el ganchito. La pasamos por una gomita. Luego la pasamos por otra. Ya van dos, tres y cuatro. Y esta la ponemos en este lado de aquí de la derecha. Y ya tenemos terminadas todas las hojas de la palmera. Vamos a contarlas. Una de tres vueltas y otra con tres vueltas. Una con cuatro y otra con cuatro. Y de este lado tenemos una con tres, una con cuatro y otra con cuatro. Fijaros que aquí hay cuatro hojitas y aquí solo hay tres. Bien. Las echamos bien para abajo porque vamos a poner encima de esas vamos a poner dos gomas de color marrón. Que las vamos a enganchar en el pincho de la izquierda. Le vamos a dar medio giro. Y las vamos a poner en el de la derecha. Así, en forma de ocho. Nos tiene que quedar. Y ahora ponemos una goma verde, solo una, que vaya de un pincho al otro de esta pareja que tenemos aquí. Y nos va a quedar así. Todas las hojitas, luego las marrones y esa verde. En cada uno de los lados. La verde arriba del todo. Bien. Pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger las dos gomas marrones y las vamos a poner aquí, en el medio. Así. ¿Veis? Y ahora con cuidadito vamos a coger cada una de las hojitas que hemos hecho y las vamos a ir pasando al centro. Aquí hay una. Aquí hay otra. Mira, si tiráis así de la hojita de aquí, enseguida nos sale, nos resbala y se va ahí al centro. Mirad, fijaros que bien sale. Y se va ahí. Ya están pasadas todas las de este picho, ya están pasadas al centro. Pues ahora las echamos un poquito para acá y vamos a pasar las de este lado. Si la queréis hacer con el ganchito, pues lo hacéis. Ya tenemos una, ya tenemos otra y la última. Ya están todas ahí. Fijaros cómo nos queda. En cada pincho de los que hemos usado está solo la gomita que pusimos. Pues ahora sacamos esta gomita por aquí y también esta. Y nos queda así. En el pincho, en el ganchito, tenemos dos gomitas. Pues cogemos una y la pasamos por la otra. Tiramos un poquito y ya nos queda aquí todo cerrado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a coger otra gomita de color verde y la vamos a pasar por esta goma que hemos cerrado. Pero como nos queda ahí tan chiquitita para que no se nos escape, la pasamos por una. Y nos queda así. Y ahora de estas dos gomitas que tenemos aquí, pasamos una por encima de la otra y tiramos fuerte y ya nos queda cerrado. Eso lo quedamos ahí, quieto. Nos quedan las hojitas todas ahí reunidas. Esta gomita, luego ya os diré yo lo que hay que hacer con ella. Ahora damos la vuelta a la palmera. Y tenemos aquí las dos vueltas que dimos, las dos gomas que pusimos, que pusimos en forma de ocho de color marrón. Las vamos a coger con nuestro ganchito. Vamos a cambiar de telar. Vamos a quitar este y vamos a poner este telar. En este telar están las tres hileras y las tres están al mismo nivel y las tres miran hacia el mismo lado. Vamos a coger las dos gomas marrones. Fijaros. Las dos gomas de un lado y las vamos a poner en la fila del medio en cualquier pincho que vosotros queráis. Y las otras dos gomas las vamos a enganchar en su pareja. Y nos va a quedar así, mirad, las dos gomitas aquí enganchadas y todas las hojas por aquí, que ya irán cayendo hacia abajo. Vamos a empezar ahora a hacer el tronco. Vamos a coger tres gomitas de color marrón. Y las vamos a colocar encima de las dos que teníamos puestas. Y nos va a quedar así. Dos gomitas que teníamos y las tres que acabamos de poner. Pues vamos a sacar las dos gomitas que teníamos debajo, las vamos a sacar por encima de estas tres. Una vez que las hayamos pasado, estas tres gomitas las bajamos bien, bien abajo. Para que no nos estorbe, porque ahora encima tenemos que poner otras tres gomitas. Como son del mismo color, que os queden así separaditas para que las veáis bien para ahora sacarlas. Las tres que teníamos debajo, las pasamos por encima. Y en este pincho lo mismo. Y bajamos enseguida las últimas que hemos puesto para que nos queden ahora abajo. Ponemos otras tres gomas de color marrón. Tenemos que poner cinco veces tres gomas. Nos queda todavía que hacerlo dos veces más. Esta vez, que son tres gomitas puestas aquí, sacamos las de abajo, por encima. Y bajamos las que están arriba para abajo. Tiramos un poquito de aquí, que ya nos van saliendo las horitas de la palmera. Y vamos con la última fila de tres gomitas. Sacamos las de abajo. Y las ponemos por encima. Las bajamos. Y ahora vamos a hacer una vuelta que tenga cuatro gomitas. Tres y cuatro. Cuatro gomas. Las ponéis ahí todas juntitas. Y sacamos las de abajo por encima. Las tres gomitas que teníamos las pasamos por encima. Y nos quedan las cuatro últimas que pusimos. Bajamos las gomitas y ya la última vuelta, que es también de cuatro gomas. Cuatro gomas marrones. Porque el tronco de la palmera es más ancho por abajo que por arriba. Así es que sacamos las cuatro vueltas. Las cuatro gomas. Y nos queda así. Para cerrar, ponemos una goma encima. De cada uno de los dos pinchos de esa pareja. Y sacamos las cuatro vueltas por encima. De cada lado. Y las quedamos ahí en el centro. Y con el ganchito. Sacamos las dos gomitas. Y nos quedaría así el tronco. Ahora, de las dos gomitas que tenemos, pasamos la de atrás por la de delante. Y nos queda así cerrado. ¿Veis? Para rematarlo, pasamos el ganchito por aquí dentro del tronco. Por dentro del tronco. Cogemos esta gomita. Y la sacamos para acá. Para que quede cerrada. Y ahora, para que esa argollita nos quede oculta. La enganchamos por aquí. Y la ocultamos. Y nos queda la palmera cerrada. Ahora, vamos a ver las hojitas como quedan. Las colocamos. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es. Cada una de las hojas. Buscarle las cuatro vueltas que dimos al principio. Y tirar de ellas así. Para que nos queden todas al mismo nivel y bien colocadas. Sacamos el gancho. Y ya nos queda la hoja. Porque veis que están mal colocadas. Entonces, una por una las hojas hay que hacerle esto. Meter el ganchito por las cuatro vueltas. Tirar. A ver, aquí hemos cogido una que no es. Por aquí. Tirar. Que nos queden bien colocaditas y al mismo nivel. Eso lo tenéis que hacer de cada una para que luego quede bonita. Una vez que se lo hayáis hecho. Colocamos las hojas. Veis que aquí están muy separadas. Pues lo que se trata es de que queden juntitas. Y al mismo tamaño. Veis. Vamos a ver aquí. Estas están bastante bien. Aquí están muy separadas. Las juntamos bien juntas. Y bueno, más o menos queda así. Nos queda por aquí la gomita de haber cerrado. Veis. Esta gomita nos queda todavía por aquí. Pues mirad. Cogeis todas las hojas. Las pasáis una. Dais un giro. Y la pasáis otra vez. Y se os quedan las hojas ya un poquito más. A ver que por aquí no ha pasado. Y se os quedan las hojas más cerraditas. Las colocáis así bien colocaditas. Y ya nos queda nuestra palmera terminada. Con el tronco anchito por abajo. Luego si queréis las podéis poner con un palillito. En un trocito de porespan. Las ponéis y las ponéis de pie. Espero que os haya gustado. Y que os sea fácil. Hasta pronto.